... Saludos y bienvenidos a La Besana, el espacio semanal dedicado a la información agraria y ganadera... ...en Canal Extremadura Televisión. Una semana después de que Bruselas haya aprobado la reforma agraria que pretende llevar a cabo hasta el 2020... ...hemos querido conocer cómo incide en España y cómo queda en Extremadura... ...una propuesta que aportará al campo español unos 50.000 millones de euros. Ese será nuestro tema principal, en un programa en el que además, en nuestro apartado dedicado a la historia de nuestro campo... ...conoceremos los diferentes aperos agrícolas que han acompañado al desarrollo de la agricultura desde el neolítico. Además sabremos más sobre el acuerdo alcanzado entre la cooperativa extremeña ACORES y la cordobesa COVAF... ...para comercializar de forma conjunta su producción de vacuno. Y viajaremos a la comarca de La Serena para asistir a unas jornadas organizadas por Corderés... ...para analizar la situación del sector ovino en Extremadura. La Unión Europea tiene ya sobre la mesa la reforma de la política agraria común que estará vigente hasta el 2020. Una propuesta que presenta luces y sombras. Mientras el gobierno autonómico asegura que se han obtenido logros importantes para el campo extremeño... ...las organizaciones agrarias aseguran que no responde a sus necesidades. Tras casi tres años de negociación la Unión Europea tiene perfilada su próxima reforma agraria. El acuerdo que marca las líneas maestras de la PAC hasta 2020... ...introduce los pagos por hectárea y hace más flexible la convergencia de subvenciones defendida por la Comisión... ...para conseguir que todos los agricultores reciban un trato equitativo. Una propuesta que convence a España y que ha sido valorada de forma positiva por el gobierno autonómico... ...porque en sus materias fundamentales beneficia al campo extremeño. Las grandes líneas que planteamos son las que se han conseguido. Todos sabíamos que en un principio el presupuesto estaba en el aire. Había muchos países que querían bajar el presupuesto a la agricultura. Todos sabíamos también que la propuesta de la Comisión era aumentar las hectáreas hasta 38 millones de hectáreas en España. Por lo cual había sido imposible que la agricultura agraria fuera competitiva. Se fijó finalmente en 22,4 hectáreas prácticamente lo que hay en el 2011, la declaración en el 2011. Y también la propuesta primera de la Comisión en cuanto a la tasa plana era muy perjudicial para España... ...y especialmente para Extremadura que había una diversidad de cultivos importantes. Esas son las tres grandes líneas que se consiguieron y por lo tanto calificamos muy positiva la negociación... ...y muy positiva lo que se ha conseguido para España. Para fortalecer la posición de Extremadura en futuras negociaciones se iniciarán los contactos de la Consejería... ...con las organizaciones agrarias, las cooperativas y los partidos políticos... ...para buscar una posición común de cara a esa segunda parte de la negociación. Se le va a explicar qué decisiones, qué grandes decisiones tenemos que tomar en esta segunda parte de negociación... ...sobre todo todo referente a quién es agricultor activo, a la tasa, a la convergencia que se pueda conseguir... ...la comercialización de las zonas, una serie de preguntas que van a tener que decidir qué es lo que queremos nosotros... ...entre todo el sector, entre las organizaciones agrarias, las cooperativas, los partidos políticos. Y después con esa postura, esperemos lo más consensuada posible, es cuando se van a celebrar la sectorial de este final de mes... ...exactamente el día 24 y 25, en que todas las comunidades autónomas planteemos nuestra postura. A pesar de ello, las organizaciones profesionales agrarias extremeñas han manifestado sus reticencias... ...de la reforma de la política agraria, al creer que tiene puntos negativos como la reducción de las ayudas al campo en un 30%. A ello añaden el hecho de que en la PAC hasta 2020 no se prime la agricultura productiva... ...y pueda motivar un trasvase de rentas de los verdaderos productores hacia quienes no son profesionales. Desde el punto de vista de las ayudas no nos satisface, además va a generar el trasvase de presupuestos... ...de unos sectores a otros, no va a haber neutralidad presupuestaria entre sectores... ...y por tanto este es un planteamiento negativo para los agricultores y ganaderos de las producciones más intensivas... ...para lo que es la diversidad de productos que nosotros tenemos. Teníamos 17 millones de preceptores, pasamos a 22,4 millones de hectáreas... ...eso ya significa una reducción del 32% con el consiguiente prejuicio para aquellos productores profesionales... ...que tienen un régimen de pago único más alto, en los cuales datos que aporta el ministerio superan el 1%. En Extremadura podríamos estar hablando de 6 o 7 mil productores, que nosotros en la organización... ...la valoración que hacemos, pueden ser los más profesionales, los que más perjudicados se pueden ir. De todo, como en todas las reformas, habrá quien salga beneficiado. Nosotros entendemos que es una reforma que se basa en la hectárea, que va a beneficiar... ...por lo tanto, a aquellos productores que tengan mayor número de hectáreas. Ha habido una cobardía por parte de las instituciones europeas en abordar lo que es agricultor activo. Nosotros pensamos que el agricultor que debe cobrar esas ayudas para, es el agricultor que produce... ...es el agricultor que paga un cupón de la seguridad social como autónomo del campo... ...y estamos totalmente en contra de que muchísima gente reciba esas ayudas cuando son agricultores de sofá... ...que están en sus casas, no cultivan la tierra, no generan empleo, no generan riqueza. Como mecanismo corrector, la reforma proporciona capacidad de maniobra a los Estados miembros de la Unión Europea... ...para mejorar en cada país la propuesta de reforma. ...un avance sujeto a negociación entre la Administración Central y Autonómica... ...que en algunos sectores agrarios temen que pueda afectar a algunos cultivos. Hacer ahora conjeturas o decir quién va a perder, qué cultivo va a perder o quién va a ganar... ...es imposible, es que no lo sabe nadie, no lo sabe ni el Ministerio... ...porque precisamente estas reuniones, la comarcalización que se quiere hacer en toda España... ...y ponerle el dinero a cada cultivo, las ayudas a cada cultivo, es lo que vamos a estar estudiando ahora. O sea que me parece muy prematuro decir que el tomate va a perder, que el tabaco va a perder. Me imagino cuando dicen que el tabaco va a perder o el tomate va a perder... ...es porque son los cultivos que actualmente reciben mayor ayuda. Y se refirirán a eso, pero hasta que no estén determinadas comarcalmente... ...o por regiones agroeconómicas, pues no se va a saber. Por lo tanto yo creo que todo lo que se diga ahora, quién va a perder, quién va a ganar... ...cuánto va a recibir cada uno, si la ganadería va a estar perjudicada, si el olivar... ...yo creo que es poner un poco a la gente intranquila porque hasta final de año, hasta final de este año... ...es casi imposible saber la ayuda que va a recibir cada sector. Una reforma que va a quedar muy abierta a las decisiones de los Estados miembros... ...por tanto va a depender mucho de la negociación que se haga a nivel nacional... ...pues para tratar de resolver los grandes problemas que se van a generar... ...así como la lucha de intereses de unas comunidades y otras, sobre todo con relación... ...al planteamiento de las ayudas acopladas, a la bolsa de ayudas acopladas que va a haber... ...que desgraciadamente además nos deja fuera ya al cultivo del tabaco de esas ayudas... ...y este es un problema importante desde el punto de vista de la continuidad de la producción... ...puesto que ya solamente van a quedar ayudas, la posibilidad de dar apoyos medioambientales... ...a este sector como ayudas acopladas a la producción. Pero además del tabaco, para una región como la extremeña hay sectores que pueden salir... ...claramente perjudicados con la reforma planteada desde Bruselas... ...cultivos que juegan un papel fundamental desde el plano social, económico y de vertebración del medio rural. En ningún momento recogen lo que es la ganadería, todos esos reglamentos... ...están la gran olvidada de esta reforma de la paz y aquí en Extremadura tenemos muchísimos ganaderos. Esperemos que a través de las ayudas acopladas el Ministerio sí que tiene un mecanismo... ...para poder solucionar todos estos problemas. En el sector del tomate podemos tener una problemática muy importante también... ...derigada de lo mismo, qué capacidad tenemos de subir los precios comerciales... ...y cuál va a ser la reducción de las ayudas para los agricultores de este sector... ...un sector muy importante junto con el del tabaco desde el punto de vista de la mano de obra... ...que genera no solamente ya desde la óptica de la producción sino también de la transformación... ...de la comercialización en nuestra región. Y luego tenemos el sector del olivar que también es un sector estratégico bajo nuestro punto de vista... ...sobre todo porque hablamos de olivar, en nuestro caso olivar de baja producción, olivar de tradicional... ...y que en definitiva va a tener una competencia directa muy importante con el olivar superintensivo... ...y sin embargo va a tener una reducción en la ayuda importante. A ello desde las organizaciones agrarias suman otras preocupaciones... ...como que se avance en la liberalización y la desregulación del mercado... ...en un momento de notable aumento en los costes de producción... ...así como la falta de medidas dentro de la PAC que incentiven el relevo generacional. En Extremadura el 41% son mayores de 65 años. Son casi 23.000 preceptores de ayudas PAC los que superan ya, por así decirlo, la edad de jubilación... ...mientras que los jóvenes menores de 35 años son 2.000 productores. Nada más, eso es un dato que no se incentiva a pesar de ese 2% del presupuesto... ...pues la verdad es que los hechos hasta ahora no se muestran que no van a correr los tiros. Todos los mecanismos de mercado son los grandes olvidados que en principio fue para los que se hizo la PAC. Tenemos un gran problema con la diferencia que hay entre los precios en origen y en destino... ...y es algo también que se ha pasado un poco de largo. En relación con la industria y la distribución hay que decir que no se refuerza suficientemente. Nosotros pedíamos que con claridad se excepcionara la agricultura y la ganadería... ...de la directiva de competencia, que se permitiera y que se propiciara generando contratos obligatorios... ...con precios mínimos, que fueran contratos homologados a través de las interprofesionales... ...pues que se pudiera, por decirlo de alguna manera, generar una situación en la cual el agricultor... ...realmente tuviera la capacidad de tener un precio mínimo que le impidiera perder por debajo de lo que le cuesta producir... ...es decir, que pueda vender a un precio que cubra los costes de producción... ...que en este momento son otro de los grandes problemas que tiene la agricultura y la ganadería... ...los altos costes de producción, a los que tampoco se le da respuesta en esta reforma. De momento, aunque la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo acogió con satisfacción... ...el acuerdo político para reformar la PAC, también criticó la negativa de los 27 a tratar cuestiones financieras... ...y advirtió de que su apoyo está condicionado a que haya un acuerdo en octubre... ...sobre los presupuestos de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Y para conocer el valor de nuestras producciones, como siempre, repasamos... ...algunas de las mesas de precios de la Lonja de Extremadura. En el sector del porcino, el mercado muestra un comportamiento interesante... ...a tenor de las subidas experimentadas. En la última mesa de precios celebrada, los incrementos han sido principalmente... ...en las cotizaciones en el ganado para vida. Semana positiva en las categorías de lechones y marranos ibéricos, donde se concentran las principales subidas. En los animales para sacrificio, la principal actividad se centra en los cebados de pienso... ...cuyo valor supera los 25 euros por arroba. No hay cotización ni para los cebados de recebo ni los de bellota. En el sector del cereal, el comportamiento es totalmente distinto al registrado en la mesa de precios del porcino. Nueva semana en rojo. La totalidad de las categorías que cotizan en la Lonja Extremeña han cerrado con pérdidas... ...que oscilan desde los 3,5 euros hasta los 5,5 euros por tonelada. Solo el precio que se paga sobre almacén vendedor por el maíz no registra cambios. Por la tonelada de trigo para pienso, se está pagando a los productores entre 203 y 207 euros... ...mientras que el valor de la cebada oscila entre los 190 y los 193 euros por tonelada. En el caso de la avena, la depreciación es de 4,5 euros por tonelada... ...y la parte alta de la horquilla se sitúa en los 184 euros. En el caso del arroz, no hay cotizaciones en ninguna de sus variedades. Tiempo ahora para repasar la actualidad de la semana. En dos minutos y en formato breve nos ponemos al día en algunos asuntos de interés... ...para los profesionales del campo. Al menos 300 propietarios y empresas agrícolas se han inscrito con más de 12.000 hectáreas... ...en el plan de regadío de la comarca de Tierra de Barros. Las hectáreas inscritas pertenecen a varios municipios de la comarca... ...aunque la mayoría, unas 9.000, corresponden a Almendralejo... ...para las que ya se ha solicitado el riego. Una vez finalizado este trámite, el siguiente paso será la redacción del proyecto. Posteriormente se creará una comunidad de regantes... ...que será la que debe llevar a cabo el proyecto y las inversiones... ...aunque con ayudas directas del Estado. La inversión prevista para este plan de riego es de más de 100 millones de euros. Empresarios chilenos pondrán en marcha una cereza electrónica en el Valle del Jerte... ...para conocer los impactos que recibe una cereza... ...desde que se exporta desde Chile hasta que llega a su destino final. Este estudio tratará de ver las consecuencias reales... ...que supone invertir 30 días desde la salida de la cereza en Chile... ...hasta su llegada a Europa. La campaña cereciera del Valle del Jerte servirá de campo de pruebas... ...para la puesta a punto del proyecto diseñado por una empresa de ingeniería chilena... ...cuyo objetivo es estudiar y evitar los numerosos impactos... ...que sufre este fruto durante su paso por la cadena de clasificación. La intención es que el dispositivo pueda estrenarse... ...durante la próxima campaña cerecera en Chile... ...que dará comienzo en octubre de ahí que se haya contactado... ...con varias empresas cacereñas al objeto de poder calibrar su uso in situ... ...durante la temporada de recogida en el norte extremeño. La temporada de esquileo de las ovejas ha finalizado en España... ...con una campaña en la que se han obtenido, según las primeras previsiones... ...entre 20.000 y 30.000 toneladas de lana de buena calidad. Esto supone un volumen de negocio que ronda los 30 millones de euros. Las ovejas han tenido una lana de mayor calidad tras un otoño, invierno y primavera lluviosos... ...que han proporcionado alimento abundante a los animales... ...lo que hace que la lana crezca más y esté más lavada. Un 95% de la lana recogida está destinada al mercado exterior... ...la mayor parte a países extracomunitarios... ...siendo China e India los que más lana sucia demandan... ...frente a la limpia transformada, que está muy repartida por todo el mundo. La Entidad Nacional de Acreditación ha acordado conceder la acreditación... ...al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso de la Serena... ...como reconocimiento a su competencia técnica... ...para la certificación de productos agroalimentarios. El Queso de la Serena es un producto hecho de forma artesanal... ...con leche cruda de oveja merina, cuajo vegetal y sal... ...que se caracteriza por su sabor suave y cremosidad... ...su zona de producción y de transformación... ...se localiza en una veintena de municipios... ...situados al este de la provincia de Badajoz. Y llegamos al capítulo 9 de la historia de nuestro campo... ...hoy sabremos más sobre los aperos que se han utilizado... ...a lo largo de la historia para el desarrollo de la agricultura. Los primeros aperos agrícolas acompañan el desarrollo de la agricultura... ...desde el Neolítico, hace unos 8.000 años. Los arqueólogos tienen constancia en este periodo... ...de herramientas usadas para las labores de siembra, recolección... ...secado y almacenaje de cereales y otros cultivos... ...ya que han podido encontrarse restos en los yacimientos... ...excavados en Europa, el cercano Oriente o Iberoamérica. Estos hallazgos han permitido conocer que los antiguos labradores europeos... ...utilizaban azadones de piedra con mangos de madera... ...mientras que los agricultores precolombinos... ...se servían de un palo largo acabado en punta... ...para enterrar los granos de maíz. Las primeras herramientas eran instrumentos simples... ...y estaban fabricadas de madera, piedra, hasta hueso. Entre los utensilios encontrados por los investigadores... ...han aparecido hachas, azadas y otras herramientas... ...para el trabajo de la tierra, el corte de la mies... ...y la limpieza de zonas arbustivas para la siembra. Será mucho más tarde cuando aparezcan los arados... ...hace unos 3.500 años. Se trata de una evolución de la azada... ...a la que se le añadió un tiro... ...primero humano y posteriormente animal... ...siempre para facilitar el volteo de la tierra. A estas piezas de madera y piedra... ...se le fueron incorporando progresivamente... ...algunos elementos metálicos en la edad de cobre y bronce... ...hasta llegar a la edad de hierro... ...en la que los aperos consiguieron una mejor eficacia... ...para trabajar la tierra. La permanencia hasta la actualidad... ...de muchos de aquellos utensilios... ...manteniendo sus estructuras fundamentales... ...es un hecho sorprendente. La mayoría de las herramientas... ...se mantuvieron en su integridad y extensión de uso... ...hasta la revolución industrial... ...y la aparición de maquinaria agrícola. Aún en la actualidad... ...siguen siendo muy necesarias en tareas secundarias... ...en el medio agrícola industrializado... ...y fundamentalmente en muchas otras regiones... ...sobre todo de países pobres y poco industrializados. La cooperativa extremeña ACORES... ...y la cordobesa COVAP... ...han alcanzado un acuerdo de integración... ...para la comercialización conjunta... ...de su producción de vacuno de carne... ...de sus más de 700 explotaciones. Entre las dos sociedades suman... ...54.000 madres reproductoras... ...de las que 37.000 pertenecen a la cooperativa extremeña. El acuerdo llega en un momento... ...en el que desde el Ministerio de Agricultura... ...se aboga por la unión sectorial o total... ...de sociedades agroalimentarias de distintas regiones. El proyecto con la cooperativa del Valle de los Pedroches... ...se centrará exclusivamente... ...en la comercialización de sus negocios de vacuno de carne. ACORES, aunque el vacuno no es su punto más fuerte... ...ni en facturación ni en potencial... ...dentro del grupo empresarial... ...agrupa a 15 cooperativas de vacuno de carne... ...y dispone de cebaderos de terneros... ...en Coria, Abertura y Valdefuentes. Coab tiene sólo dos... ...aunque la cooperativa con sede en Pozo Blanco... ...tiene un matadero e infraestructura... ...con la que no cuenta la extremeña. Las dos sociedades mantienen fluidas relaciones económicas... ...desde hace años. Coab compra un importante volumen de pienso a la extremeña... ...y comparten comercialización en áreas... ...como el del vacuno de carne. Con este acuerdo pretenden dar un paso más... ...para ayudar a mejorar al ganadero del vacuno de carne... ...con cuestiones como la alimentación, la genética o el medio ambiente. Ambas cooperativas están dotadas con un volumen importante... ...de infraestructuras en centros de tipificación... ...fábricas de pienso y mataderos. Por ello, el acuerdo surge para dar respuesta... ...a uno de los problemas más importantes... ...que tiene el sector de vacuno de carne... ...que es su escasa organización y concentración. En ese sentido, consideran que concentrar... ...racionalizar y tipificar la oferta... ...será una baza fundamental para posicionarse... ...con una presencia importante en un mercado... ...a día más competitivo... ...y que exige adaptar el producto... ...de manera cualitativa y cuantitativa a la demanda. Por lo tanto, ambas partes persiguen mejorar... ...la calidad de sus producciones... ...e incrementar la competitividad de sus asociados. En los últimos años, Acore ha desarrollado... ...la especialización de las unidades productivas... ...fomentando las estructuras de cebaderos comunitarios. En la actualidad disponen de cuatro cebaderos... ...con una capacidad de cebo anual de 11.000 animales. El volumen de facturación, en el año 2012... ...superó los 14 millones de euros. Y tiempo ahora para repasar en la agroteca... ...algunas convocatorias y citas de interés... ...para nuestros agricultores y ganaderos. La localidad de Santipañez, El Bajo... ...acoge un curso sobre saca de corcho... ...organizado por el Servicio de Formación del Medio Rural. Está dirigido a jóvenes que previamente... ...han colaborado en estas tareas... ...y que pretenden mejorar su formación... ...para aplicarla a su vida laboral. La actividad, que tendrá una duración de 50 horas... ...se desarrollará en el municipio cacereño... ...en sesiones de mañana... ...y el número de plazas ofertadas, este 25. La localidad de Alange acoge un curso... ...sobre bienestar animal para transportistas. Está dirigido a conductores o cuidadores... ...de vehículos de carretera... ...que transporten animales domésticos... ...de las especies equina, bovina, ovina, caprina y porcina... ...así como aves de corral... ...siempre para trayectos superiores a 65 kilómetros. La actividad, que tendrá una duración de 20 horas... ...se desarrollará en el municipio pacense... ...en sesiones de tarde... ...y el número de plazas ofertadas, este 25. La Serena es una comarca... ...donde el ovino juega un papel determinante... ...dentro de su economía... ...por eso, esta semana en La Besana... ...nos hemos desplazado hasta allí... ...para asistir a unas jornadas técnicas... ...organizadas por Corderés... ...para analizar la situación del sector en Extremadura. Extremadura siempre se ha caracterizado... ...por ser una tierra con gran tradición ganadera... ...desde que se comenzó a poblar... ...después de la Reconquista... ...el aumento del ganado en el transcurrir de los siglos... ...se debe en buena medida a la trasumancia ovina... ...fuente de importantes ingresos... ...y otra razón, es el gran número de pastores que existían... ...el de ovino sigue siendo uno de los sectores... ...más importantes dentro de la economía ganadera extremeña... ...sus casi 11.000 explotaciones... ...y más de 3 millones de cabezas de ganado... ...son el fiel reflejo de una ganadería... ...estrechamente ligada al medio rural... ...un sector en el que a pesar de las dificultades... ...es de los que menos ha notado la reducción en su cabaña... ...como sí ha ocurrido en otras zonas productoras... ...debido principalmente a la situación económica... ...y la falta de relevo generacional. Fruto de la importancia de este sector... ...desde hace 6 años... ...la denominación de origen Cordero Extremadura... ...organiza unas jornadas técnicas... ...en las que analizar aquellas cuestiones... ...que más preocupan a los ganaderos... ...cuestiones como la PAC... ...los costes de explotación... ...o la búsqueda de alternativas... ...para la alimentación del ganado... ...han sido algunos de los asuntos abordados este año... ...en el encuentro celebrado en la comarca de La Serena... ...para chequear la situación del sector... ...en esta edición... ...el principal interés de los ganaderos... ...era conocer cómo queda el ovino... ...en el contexto de la reforma... ...que Bruselas plantea a partir de 2014... ...un tema que cambia poco... ...pero que deja al Estado miembro... ...la posibilidad de mejorar las condiciones... ...de los productores de ovino. El concepto de que la ayuda tenga referencia histórica... ...o referencia a la superficie... ...afecta al valor de la misma... ...pero no va a afectar al titular... ...el titular siempre va a ser... ...quien generó el derecho... ...o quien está explotando el derecho... ...nunca el propietario per se... ...eso ha generado confusión... ...pero la única diferencia con el sistema anterior... ...es que si bien antes era referencia histórica... ...en función de lo que producíamos... ...ahora será en función de la superficie... ...donde yo esté ejerciendo mi actividad agrícola o ganadera... ...porque va a tener un valor diferente... ...no en función de lo que haya producido anteriormente. Pero nada tiene que ver la propiedad de la superficie... ...para ser titular del derecho... ...y es cierto que un sistema de superficie... ...es más complicado de compaginar con la ganadería extensiva... ...que además no tienen superficie propia... ...sino que utilizan superficies de otros agricultores... ...o de otros propietarios. Efectivamente hay medidas como para compensar... ...este tipo de desajustes... ...y el pago acoplado pues está perfectamente diseñado... ...como para que se reciban pagos... ...ya no en función de la superficie que uno tenga... ...sino de la cabeza del ganado. Y en un contexto como este... ...lo que parece claro es que el ajuste en los costes de explotación... ...seguirán siendo determinantes... ...sobre todo en apartados como el de la alimentación del ganado. Como alternativa... ...investigadores de la finca La Orden... ...plantearon a los presentes nuevas estrategias forrajeras... ...con las que ayudar a paliar esta situación... ...y en ese sentido el triticale se presenta como una alternativa... ...para ayudar a los ganaderos. El triticale no solamente... ...no lleva costes de transformación... ...porque se come a diente... ...con lo cual no hay ningún coste... ...y luego lo tratas como un cultivo normal... ...una vez que te has comido a diente con las ovejas... ...una vez que rebrotas... ...puedes hacer heno... ...hacer silo... ...o dejar lo que es de grano... ...cualquiera de las tres opciones... ...y eso lo decide el ganadero... ...en función de la climatología del año. En Extremadura se llevan más de 25 años... ...estudiando el comportamiento de este cereal... ...en este periodo se han logrado... ...ocho variedades distintas... ...aunque son dos... ...el montijano y el verato... ...los que tienen mejor comportamiento para uso ganadero. El verato... ...que es el que tenemos nosotros más enfocado al mundo ganadero... ...¿por qué? Porque quizás tenga más... ...mayor tasa de aislamiento... ...y mayor capacidad de rebrote que el montijano... ...y lo que nos interesa para el ganado... ...es que el ganado se lo coma... ...y una vez que se lo ha comido... ...añadir nitrógeno y dejar que rebrote... ...y vuelva a producir... ...o bien biomasa... ...o bien grande. Cuestiones a las que se suman aspectos como la sanidad animal... ...por este motivo Corderés aprovechó sus jornadas... ...para buscar soluciones a una de las preocupaciones... ...dentro de la cabaña de ovino... ...la oestrosis... ...una larva de mosca que se instala en el hocico del animal... ...y que sin llegar a ser mortal... ...sí incide en la producción final del rebaño. ...ahí existen muchos animales infectados... ...pueden estar casi todas las adultas... ...que tengan problemas... ...pero al no haber bajas... ...pues el ganadero tampoco se lo toma muy en serio... ...y como hemos tenido por desgracia otras enfermedades... ...como la lengua azul... ...que ha habido que vacunar urgentemente y obligatoriamente... ...porque era de una entidad superior... ...nos hemos descuidado de estas otras que afectan... ...a la producción que nos están esquilmando... ...unos céntimos o unos euros al cabo del año... ...pero como hay otras urgencias... ...vamos a tapar la última urgencia... ...y nos olvidamos a veces de lo básico". El ovino además es una actividad ganadera... ...estrechamente ligada al mundo rural... ...muchos pueblos de la región viven de su cabaña... ...tanto por la producción láctea como la cárnica... ...por eso en el sector destacan el valor añadido... ...que el futuro de la transhumancia puede aportar... ...como una opción viable en pleno siglo XXI. Es muy importante la actividad transhumante... ...en primer lugar porque supone el desarrollo... ...entre territorios, entre comunidades autónomas... ...ya sea la zona de Extremadura, Andalucía, Castilla y León... ...ello lleva incorporado pues que los ejemplares... ...los animales durante el año... ...pues en distintas épocas aprovechen los pactos... ...y a su vez pues supone una rentabilidad... ...para las explotaciones por esa disminución... ...o ese decremento de los costes de alimentación... ...en este caso que supone un importante baremo... ...en lo que es los inputs y los costos... ...de las explotaciones ganadoras". Aún así, el sector tiene aún trabajo por hacer... ...para lograr ser más competitivos... ...una tarea a la que deben ponerse manos a la obra... ...antes de la finalización del periodo de vigencia... ...de la reforma de la PAC... ...que Bruselas plantea a partir de 2014. "...en todos los sectores, pero en lo vino especialmente... ...lo vienen haciendo poco a poco... ...las ayudas directas no van a marcar la competitividad del sector... ...lo que va a marcar la competitividad del sector... ...es la concentración, la integración... ...que los ganaderos puedan participar en la cadena de valor... ...y para eso es fundamental que... ...hayan cooperativas fuertes, integradas... ...que exporten... ...y para eso se necesitan estructuras profesionales... ...que tienen un coste evidentemente superior... ...pero que hacen que el precio del producto sea más sostenible... ...tenga más mercado... ...y por supuesto... ...la actividad más rentable para el ganadero". Un consejo para no olvidar... ...teniendo en cuenta que Extremadura es por naturaleza... ...la región de las dehesas... ...y como tal es la zona idónea... ...para la explotación de ovino en nuestro país. Y como siempre les recomendamos algunas publicaciones... ...relacionadas con los temas que hemos tratado hoy en La Besana. Este libro recoge las aportaciones realizadas por 43 profesionales... ...que han analizado con un componente pedagógico... ...temas de la máxima actualidad e importancia... ...para el sector del vacuno de carne... ...tanto a nivel español como de la Unión Europea. La obra está dividida en 10 áreas temáticas... ...con el fin de hacerla más didáctica y asequible... ...y se caracteriza por su aplicación práctica... ...para todas las personas interesadas o implicadas... ...en este sector pecuario. En esta edición revisada y actualizada... ...la autora indaga ampliamente sobre tratamientos... ...para las enfermedades más comunes... ...y las diversas opciones de vacunación. De igual forma detalla aspectos... ...como la cría de animales alimentados con pasto... ...como construir instalaciones confortables... ...y de mantenimiento fácil... ...o los procedimientos del parto paso a paso. El manual también recoge consejos... ...para un manejo y sacrificio adecuados... ...así como para la venta y comercialización. Esta obra constituye una importante guía zootécnica... ...para los profesionales del sector primario... ...y un instrumento de aproximación a las especies ovinas... ...para el lector en general. Su objetivo es dar a conocer la información disponible... ...sobre la gestión de las razas puras... ...en la cabaña ganadera española. Para ello el autor analiza las características zootécnicas... ...y productivas que aportan nuestras razas ovinas. Y hasta aquí llegamos en nuestro recorrido... ...por el campo extremeño. Recuerden que a partir de este momento... ...nos pueden ver en la página web de Canal Extremadura Televisión... ...y que nos pueden mandar sus sugerencias... ...a esta dirección de correo... ...lavesana arroba canalestremadura.es. Nos vemos la próxima semana aquí... ...en La Besana... ...porque aún nos queda mucho campo por descubrir. ¡Gracias!